Aquí estamos de regreso, contentos. Hoy es un día especial, literalmente, porque muchas damas tenemos en el set. Está María Mercedes Juan con nosotros. Vamos a hablar sobre la salud general, no sé si es el término adecuado, la salud general de los varones. Le puse un calificativo especial. Dicen que no nos cuidan muchas veces y no nos cuidamos. Bueno, esta semana, bienvenida, esta semana se celebra la Semana Internacional de la Salud Masculina. Ya vengo de la mujer disruptiva aquí porque todos están hablando de un tema muy distinto a lo que voy a hablar. Y sí, hoy quiero aplaudir a ustedes los hombres, ¿verdad? Porque realmente para mí, en nivel de sociedad, son sumamente importantes. Y yo siempre digo que las mujeres más empoderadas que yo he conocido en mi vida, no solamente tienen una mamá que las empodera, sino un papá que las empodera. Y bueno, voy a retomar la aspirante a Miss Nicaragua que estaba hablando, ¿verdad? Como su esposo. Santa Lucía, te cuento. El de Santa Lucía Huaco, que yo te cuento que yo le estaba diciendo a ella que yo vivía en Santa Lucía y le tengo un cariño especial a Huaco por eso. Así que me encanta que nos pongan juntos. ¡Qué alegre! Pero sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar en el hombre? Vieras que estuve leyendo como algunos artículos científicos antes de venir a hablar sobre el tema. Y es muy interesante... Hablando de las mujeres, ¿verdad? No, hablando de los hombres. Vos hablas como mujeres, ¿qué deberíamos de cuidar de los hombres? Exactamente, sí, sí, sí. Y a nivel también de salud pública, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces es bien interesante cómo los estudios en la salud del hombre tienen que ver realmente con estilos de vida. Y lo que, digamos, como que el link que hay con este comportamiento insano o malsano que usted, hombre, en general, tiene que ver con la masculinidad. Porque entonces, socialmente, digamos, este macho que se respeta, ¿verdad? O esta persona que tiene que ser proveedora de la casa, tiene un comportamiento donde el fumar, consumir más alcohol, comer cantidades más grandes y alimentos que no son tan sanos, están íntimamente relacionados con la psiquis del masculino. Entonces, ve que es interesante y por eso yo siempre digo que hay que brindarle un espacio al hombre donde se pueda comunicar y aprender a comunicar los sentimientos. Que hubiese sido lindo este tema con Alba, ¿no? Porque muchas veces tenemos sentimientos y no le podemos dar como que el nombre y apellido. Y entonces te da como por tener un comportamiento de fumar porque está ansioso o comer más, ¿verdad? Porque está enojado y así sucesivamente. Entonces, usualmente los hombres a los 45 años, bueno, a los 35 años hay una caída metabólica muy importante. A los 30 empieza a suceder, tanto en hombres como mujeres, pero en los hombres a los 35 empieza esta caída metabólica donde ya la hormona del crecimiento y la testosterona no son tan abundantes como cuando tenía 25 años, ¿verdad? O cuando tenía 20 años. Entonces, ¿qué es lo que el hombre debe hacer para no empezar a debutar con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿verdad? O pues como infarto. Primero, estilo de vida. Obviamente el cigarrillo, sobre todas las cosas, es lo que cualquier persona debería dejar. Disminuir el consumo del alcohol y en términos de alimentación, ustedes los hombres son quienes más pescado deberían de estar consumiendo por la cantidad de omega que este tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El omega es antiinflamatorio, ¿verdad? Y es un antioxidante buenísimo, que son alimentos que ustedes deberían de estar consumiendo. Además del pescado, que ojalá fuese tres veces a la semana. ¡Hala, bastante! Sí, es bastante. Ahí tengo un déficit, pero serio. Serio, muchos, muchos, no te creas. Pero bueno, además del pescado, también la chía y la linaza son alimentos súper ricos en omega y son antioxidantes naturales que usualmente están en la cultura del nicaragüense, como una chía con tamarindo, una linaza con limón. Bueno, ahorita el chef ojalá y más adelante nos traiga batidos diferentes, ¿verdad? Con ese tipo de alimentos. Entonces, el omega sobre todas las cosas. El lácteo por la vitamina D, vos sabes que yo soy amante de los lácteos. Entonces, obviamente, si soy intolerante a la lactosa, debería ser un lácteo deslactosado, pero sobre todas las cosas que sea 0% grasa preferiblemente. Bien, porque el calcio de los lácteos ayudan a que tu hipertensión arterial o tu tensión arterial, perdón, ¿verdad?, no pase a una hipertensión como tal. Y por último... Bueno, terminais, pero tengo dos inquietudes. Y por último, pero no menos importante, pues, además está decir como que frutas vegetales, que eso básicamente para todos es una recomendación básica. Pero las semillas mixtas, ustedes los hombres deberían de comer un montón de semillas mixtas, mantequilla de maní, mantequilla de almendra, las que están combinadas con macha, ojalá sin sal, ¿verdad?, por esto hay la hipertensión que realmente ustedes tienen como esta parte bien pronunciada a partir de los 45 años. Entonces, imagínate que pescados, chía linaza, lácteos 0% grasa, descremados, deslactosados, si soy intolerante a la lactosa, y las semillas mixtas. Serían como el top de los alimentos que yo les recomendaría a los hombres para cuidar su corazoncito. Sí, yo te voy a decir una cosa, creo que lo mencionaste y le diste espacio, pero hacer ejercicio. Ah, claro, claro. Eso tiene para mí, para mí si hay una forma, además de la alimentación, que tiene que ser número uno, el ejercicio, estresarse menos, creo que... Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, estresarse menos y dormir bien. Dormir bien, claro, el descanso, una buena hidratación, un buen descanso, una buena alimentación, un buen entrenamiento, son la clave como para una vida bien. Pero en términos de alimentación, vieras que esos alimentos podrían marcar la diferencia. Hoy me compro una mantequilla de maní. Sí, qué bien. Es difícil ser hombre, justo, en la sociedad, ¿qué pensáis? Nosotros nos vivimos como quejándonos y... Yo creo que no, fíjate, pero un día esto te conté que mi hermana decía, qué difícil es ser hombre, decía mi hermana. Porque falleció su esposa, entonces le ha tocado asumir el rol de padre-madre, digo yo. Entonces, qué difícil es ser hombre, tener que asumir todas las responsabilidades. Y yo creo que para mí, ahorita nos toca a nosotros, pero en su momento tocará a las mujeres reconocer el aporte que está dando tu pareja, tu esposo o tu compañero. Para mí es importante. Y eso muchas veces nos motiva. Si a vos te dices, mira, gracias por todo el esfuerzo que has hecho por nuestra familia y por mí. Y creo que eso es un impulso extraordinario emocional para seguir haciendo bien las cosas. Totalmente. Y la... O sea, también en estudios te dice que la salud emocional, o sea, la salud mental del hombre cuando está muy bien es capaz de reconocer y darle el valor que nosotras las mujeres tenemos en la sociedad. O sea, donde ahí hablamos de igualdad de género, ¿verdad? No estamos hablando precisamente de la sexualidad, como muchas veces esta idea está socialmente distorsionada. De acuerdo. Entonces, parte de la salud no es solamente como que alimentarse bien, porque esa es como la parte fisiológica, pero esta parte de la salud mental es sumamente importante. Y ahí es donde yo digo que ustedes, los hombres, realmente, si quieren pueden empoderar mucho a los niños, a las niñas, pero si quieren también, ¿verdad? Pueden hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, este tema nos va a quedar súper corto, pero en otro momento vamos a estarlo tocando porque hay que hablar de salud masculina. Por favor, ¿cómo te encontramos? En redes pueden encontrarme como Nutrimental con doble M. Estoy en todas las redes sociales y hoy le voy a estar dando unos tips a los hombres entre hoy y mañana también de cómo pueden cuidar un poquito más rápido el peso. Quienes quieran bajar. Me gusta eso. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al otro lado. Se encuentra nuestro chef. Adelante.